Hola a todos, hoy os traigo la review de una minicámara que me ha costado menos de 20 euros y tiene un tamaño muy discreto que hará que se pueda colocar de manera que sea muy difícil que nadie se dé cuenta de que estamos grabando. Me ha llegado desde Banggood en unos 15 días, en la descripción os dejo el enlace. Esta minicámara lo que nos permite es grabar en 1080 a 15 imágenes por segundo y a 720 a 30 imágenes por segundo. Cuando grabamos en 1080 al ser 15 imágenes segundo el movimiento de las cosas no es muy fluido. Lo podéis comprobar vosotros mismos en esta toma grabada esa resolución con esta cámara. Si realmente queremos que el movimiento de la imagen sea fluido debemos grabar en 720. También podemos sacar fotografías de hasta 12 megapíxeles según el fabricante, aunque con total seguridad el sensor será mucho más pequeño y a esa resolución se llega por interpolación software. Aparte de su reducido tamaño también tiene un peso muy bajo, ya que tan solo pesa unos 25 gramos. Si realizamos el desempaquetado la cámara nos viene en una caja muy pequeña como era de esperar. Y también debajo de la cámara tenemos un cable USB, una pinza para enganchar la cámara, un soporte y unas instrucciones en un perfecto chino mandarín y en inglés. La traducción al inglés es nefasta y hay que hacer un fuerte ejercicio intelectual para descifrar lo que quieren decir los chinos. Si miramos un poco más de cerca a la cámara en la parte frontal vemos su pequeño objetivo. En la parte superior están los dos únicos botones que tiene. El de la izquierda es para cambiar el modo y el de la derecha sirve para encender, apagar y como botón de disparo. Ese hueco que se observa sirve para que podamos colocar la pinza que nos viene en la caja y que os he mostrado antes. En la parte de atrás contamos con un LED que será lo único que nos servirá para saber en qué modo estamos. En uno de sus laterales contamos con una ranura para tarjetas micro SD de hasta 32 gigas y un puerto USB. Tened en cuenta que este puerto es un poco peculiar así que es importante no perder el cable que nos trae la cámara en su caja. El accesorio que es una pinza es bastante interesante porque nos permite colocar la cámara en cualquier camiseta, cinturón o gorra de un modo muy sencillo. Además también tenemos otro soporte que tiene dos orificios que podemos usar con dos tornillos para fijar el soporte. Si queremos utilizar la cámara lo primero que debemos hacer es pulsar el botón de encendido durante un par de segundos. Al hacer esto se nos enciende el LED en un color azul. Este color nos indica que estamos en el modo 720. Si queremos grabar tenemos que pulsar una vez en el botón de encendido. El LED parpadea unos segundos y se apaga mientras graba. Para parar volvemos a pulsar una vez en el botón de encendido. Si pulsamos en el botón de modo el LED se pone morado indicándonos que estamos en el modo 1080. Otra pulsación en el botón de modo nos lleva al modo fotografía. En este caso el LED es de color rojo. Esta cámara tiene detección de movimiento para comenzar a grabar automáticamente cuando se mueve algo delante de ella. Para activarlo tenemos que estar en uno de los dos modos de vídeo y pulsar durante tres segundos en el botón de modo. Así de esta manera en cuanto detecte algo que se mueva empezará a grabar durante cinco minutos hasta que no se vuelva a mover nada. Si queremos salir del modo de detección de movimiento simplemente debemos pulsar cualquiera de los dos botones. La cámara puede ser utilizada mientras se está cargando e internamente tiene una batería de 200 miliamperios que nos darán una autonomía de unos 90 o 95 minutos. El cable USB que nos trae termina en una conexión RCA para vídeo que se puede enchufar en una televisión y de este modo poder ver qué es lo que enfoca la cámara en tiempo real. Esto es un vídeo grabado a 720p a 30 imágenes por segundo. Desde luego que la calidad del vídeo está muy lejos a la de cualquier cámara de acción que haya analizado en este canal pero hay que tener en cuenta el precio del dispositivo ya que hablamos de menos de 20 euros y además bajo mi punto de vista está orientada para ser una cámara espía que sea difícil de ver mientras estamos grabando. En el tema fotográfico nos ocurre exactamente lo mismo que antes. La calidad es muy básica. De hecho los colores están poco saturados y algunas zonas salen sobreexpuestas. Esta toma la he grabado en el interior de una pequeña iglesia para que veáis cómo se comporta en condiciones de poca luminosidad. A medida que baja la luz el ruido de la imagen aumenta pero para el bajo coste de la cámara no me parece un mal resultado en líneas generales. Ahora vamos a hacer una prueba de audio. En primer lugar estáis escuchando mi voz a través del micrófono interno de la propia cámara y a continuación os dejo con el sonido que emite el xiaomi redmi note 3 pro el sonido que graba la cámara en mono como os he dicho al principio del vídeo la cámara es capaz de grabar en full hd pero a tan sólo 15 frames por segundo algo que es insuficiente para que el ojo humano vea un movimiento fluido todo aquel que piense que esta cámara es una sustituta de bajo coste a una cámara de acción puede que esté equivocado ya que la calidad es inferior en favor de tener un tamaño y peso minúsculos y un precio muy muy bajo esto ha sido todo por hoy si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal